Cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó, luego después se acercó a mí. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó, luego después se acercó a mí. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. Me dio un abrazo y en aquel brazo fui morir. ¡Bravo!